hola qué tal cariño cómo estás yo soy ash aliu y bienvenidos a una edición más de oh my gosh por tercera vez esta semana observé que les encantó el review de cj waka entonces me voy a animar a hacer el review de on my block que fíjate que o sea me gustó mucho la serie yo soy fanática ya que estamos en este mood de netflix vamos a comentar un poco de todos los aprendizajes que nos da on my block tiene tres temporadas la primera es básicamente te introduce al escenario de una bonita ciudad que se llama free rich ok entonces en cuatro amigos todos tienen como algunos elementos latinos eso es lo que me encantó tenemos a la amiga mense mense es la verdad o sea si tú eres dramática de todo te gusta hacerla de pedo monte te va a encantar después tenemos a mi querido césar que es así como un chicano que está como que en un gang después tenemos a jamal y posteriormente tenemos a ruby ruby es un personaje un tanto lógico un tanto aprehensivo que le gusta tener el control de la situación ahora bien esta es una historia de teenagers o sea de gente de 14 años la manera en la que se desarrollan los eventos pues tú dirías que no corresponde o sea nos vamos a poner un poquito puritanas no corresponde así como que tener sexo con tu mejor amigo a los 14 años no promuevo pero entonces es free rich es un lugar muy hostil donde están dos bandas están los profetas están los santos los santos son los cholos los profetas son los mores entonces siempre va a ver a lo largo de estas temporadas como choques no resulta que mi amiga monse siempre tuvo como un alguito por césar pero como que no sean las cosas y bueno que la mandan de campamento de verano y saci que se las da alces y bueno ya después del césar ya sabes no como quiere hacer acá el rey de la jungla y mostrarse con los santos pues empieza de hablador no nos guarda el secreto eso genera un poco de tensión en el grupo posteriormente hay otra chica que se incorpora que es prima de la hermana de la amiga de ruby del inter cesar y monse pues saben que sí que sí se andaban públicamente con los amigos que si no llegó la nueva ya sabes amiga la nueva le bajó el changarro a la monse y la otra así como súper buena onda si no hay problema este de todas maneras yo no quiero andar con el bien porque los amigos y nos vamos a pelear ajá 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 bueno pues ya sabes el amor hermana el amor no se puede esconder entonces una de esas en la nueva chica jesus 15 y césar por cuestiones de la vida había sido amenazado por un profeta o sea por los mores tendría que estar en la calle le andaron chulando a la monse y ya sabes de que qué pasaba y se hicieron de palabras y quedaron muy mal no entonces bueno ella me lo andaban persiguiendo y después el hermano ya sabes el santo mayor así de no hermano y esto lo sacan así y echan unos tiros y ya sabes así mátalo mátalo mucha violencia digo es una violencia fresa pero sigue siendo violencia el punto que ya se lo traían entre ceja y oreja este muchacho y en los 15 de esta muchacha cuando están bailando que cuando ya ruby le confiesa que la ama pues que pues que nos caen los profetas y nos matan a la nueva la segunda temporada habla de cómo ellos van procesando este duelo después de alguna manera hay un hay un mito que entre estos gangs se enterró un tesoro por algún lugar entonces toda la segunda temporada se la pasan buscando ese dinero para ayudar a cesar porque que crecer ya se lo traía ya se lo traían y lo tenían que matar aquí también vemos a una monse más protectora yo creo que aquí si viene como que el estereotipo de mujer que es fuerte pero ante el amor pues se doblega un poco se abre se vulnerabiliza entonces está bastante interesante no yo estoy enamorada de cesar lo voy a repetir y bueno termina esta serie en donde ella y sabes que creo que en este barrio mucha violencia ya no quiero ser suma sus mamás ya no quiere estar como cada rato protegiéndolos a llamarte ya quiero ser yo y quiero tener más amigas pero cuicuirija cuicuiri cuchillos es una mujer así como me hace como cosita decirlo no pero es así como es como la realidad de su hermana le entra en las letras entonces ella les dice oye sabes que pues ya encontraste el dinero que está escondido y ahora quiero encontrar a little ricky fue el señor que robó y escondió ese dinero entonces se embarcan en otra travesía y en esta travesía yo creo que los chicos ya van asumiendo van asumiendo partes de su historia y partes de su identidad de alguna manera al principio todo hacían juntos y ya en esta etapa de la vida creo que cada quien va enfrentando sus batallas hasta que llegue el punto que bueno se echan a la cuchilla porque la cuchilla está muy intensa y ella andaba sacando arma y amenazando y hostigando entonces bueno la mate no te lo estoy contando completo para que la vayas a ver para que la disfrutes netflix nos ve a entender que ya no iba a haber una temporada 4 los productores empiezan a cerrar esos ciclos por ejemplo llamar sus papás siempre quisieron que fuera futbolista ruby y se encontró otra novia monce fue estudiar otro lugar y pues se alcisa lo perdimos hermano que elementos podemos rescatar de esta serie hablemos movilidad social estaba en su gran apogeo después de la segunda guerra mundial por los 40 50 y 60 de que la movilidad social es básicamente que mientras más herramientas tú tengas por ejemplo educación idiomas experiencia laboral mayor posibilidad vas a tener de moverte de clase social sin embargo hoy en día considero que la movilidad social es muy fortuita lamentablemente en la realidad de los países en desarrollo pues tener tanta educación a veces no te sirve de nada te sirve mejor pues tener contactos y tener mejores relaciones personales pero el primer obstáculo que tenemos que superar son las conversaciones que tenemos de nosotros mismos o sea nuestra auto percepción y la auto percepción mira hay elementos que le integran la opinión y la educación que te dieron tus padres las experiencias que has tenido en la vida pero mucho es lo que tú elijas percibir de ti misma otra cosa que también me gusta es que te habla de las amistades o sea hay amistades con las que tú creces con las que tú juras en lealtad hasta el fin del mundo pero lamentablemente conforme la vida va avanzando y tú vas desarrollándote y vas teniendo ciertas experiencias pues te tienes que alejar de ese círculo y a veces puede ser muy doloroso hay veces que tus amigos no lo van a entender pero hermana o sea no le puedes ser fiel al barrio toda la vida o sea puedes visitarlos reconocerlos etcétera pero cuando ya evolucionas de tal manera en la cual no perteneces ahí hay que volar y hacer otras cosas te invito a que lo veas cariño en la parte de los comentarios me vas a contar qué parte o qué temporada te gustó más de on my blog los quiero mucho muchas gracias por todo el apoyo que le están dando el canal sigamos disfrutando de esta cuarentena y quédense a salvo no salgas de tu fuego aquí en casa si no tienes necesidad ayuda un viejito si puedes te gustan de esto a salvos no salgas de la vida